2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! ¡Muchas que agradecerme a los múltiples barroquitos! ¡A que les invito un verso! ¡A aquel un comercio! ¡Donde trabaja un cabrón! ¡Allí van mis cosas! ¡Estoyando mi corazón! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Nos canta! ¡Gracias a la producción! ¡Gracias! ¡Todo el ritmo que se vea volgando los randantes! ¡En la lucha de la final! ¡Vamos atrás! ¡Vamos país! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos literales! ¡Vamos! 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 ¡Amigas! ¡Viva, Vitoral! ¡Viva, Vitoral! ¡Vamos! 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 ¡Viva, Vitoral! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, Vitoral! 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 Gracias.